Búsquenos, también estamos en las redes sociales, Zona Automotriz. Bendiciones a todos nuestros seguidores, todos los fines de semana en este canal, te traemos todo lo que debes saber de tu auto o moto, Zona Automotriz. Bienvenidos amigos de Zona Automotriz. Este es el programa que semana a semana, Gina y yo y un equipo completo nos dedicamos por entero a averiguar qué es lo que hay y dónde encontrar productos y servicios automotrices, temas que son de utilidad para nosotros en cualquier momento. Así es Mario y a nuestras espaldas está Taller Cantón, un taller con 54 años de trayectoria donde ofrece servicios automotrices pero su fuerte es el enderezado y pintura. Enderezado y pintura y restauración de vehículos clásicos porque su propietario tiene vehículos como este y otros que les vamos a mostrar en las siguientes ediciones. Son automóviles que por su carrocería y por su edad requieren una atención muy pero muy especial. Hoy en nuestro programa hablaremos de las torres de amortiguación. Hablaremos con el especialista. Y nuestro anunciante LTH nos trae la recomendación que todo conductor debe saber cuando usted abra la tapa de su carro y vea ese polvito blanco en la batería, eso es sulfatación. Bueno, ese producto es nocivo y vamos a encontrar la respuesta a resolver ese problema. Hoy vamos a presentar en nuestra edición los ganadores de todos los premios que hemos venido anunciando en la dinámica de nuestras redes sociales. Atentos porque hoy daremos los nombres, esta información y mucho más tendremos en esta edición. ¿Qué te parece si damos inicio con las escenas de la edición anterior? Estas son las escenas de nuestra edición anterior. Uno de los casos que se está dando bastante ahorita es que se van a hoyos, cunetas, manjoles y nos afectan los ángulos de inclinación del vehículo. Si usted mira que su llanta comienza a tener un desgaste ya sea en la parte externa o en la parte interna, es inmediatamente que lo tiene que llevar al correcto, al taller especializado. Hablemos del termostato. El termostato su función principal es regular la temperatura del vehículo. Hay varios tipos, pero aquí quiero mostrarte dos tipos de termostatos. Este, que es uno de los más comunes, que es un termostato por separado, que va instalado en una base y en una carcasa como esta. El que te muestro y estas carcasas son de un Honda Civic 2012-2015. Zona Automotriz vivió en experiencia propia esas situaciones que interrumpen nuestra rutina. Entonces, al ya bajar la velocidad y ya venirme aquí, cerquita, yo pongo el freno para ya parquearme normal y no me agarran. Entonces, ¿y coge el de mano? No. Sobre todo la economía, pues nosotros somos un taller de que damos un buen precio, un buen servicio. Este stop normalmente tiene un costo increíble. Cotícelo. Sí, verdad. Pero aquí en Agrigar Nicaragua el costo es, podría decirte, un 90% más económico. Este espacio de investigación automotriz es presentado gracias al decidido respaldo de Estas marcas líderes te invitan a brindar el debido mantenimiento a tu auto o moto. Síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Zona Automotriz. Zona Automotriz. Información útil y de calidad. Estas son las novedades de Zona Automotriz. El intenso flujo vehicular de una ciudad tiene como consecuencias accidentes y colisiones, por lo que es común ver este tipo de daños en las carrocerías, chimones, golpes o camanances en la lata. Estos daños tienen solución y en nuestra investigación dimos con un taller con tradición de más de 54 años. Taller Cantón, del reconocido Nelo Cantón, que hoy se ha modernizado con técnicas y herramientas. Este taller proporciona los avances en herramientas para sacar los golpes, técnicas de enderezado y pintura profesional, pues cuentan con un laboratorio para igualar colores. Sabemos que esta temporada ha pasado con muchos accidentes, muchos rayones a los carros, pues tenemos la solución perfecta. Ahorita tenemos todas las herramientas especializadas para que su vehículo quede como nuevo. Aquí tenemos una cabina, que es nuestra la joya de la corona, que es una milibar, que es especial para que su pintura de su carro quede como original. Una cabina es muy importante para la reparación de un vehículo porque hace que todos los materiales se cristalicen y hagan una buena adherencia. Igual tenemos lo que son los potes para sacar los golpes, para no desarmar todas las piezas. Es muy importante para que no tengamos que desajustar el vehículo. Con esta herramienta no tenemos que desarmar porque esta es una soldadora y jale el golpes. Con eso está completamente cubierto y muchos clientes nos han preguntado que dónde pueden reparar su bumper, porque muchas veces no hay en las casas comerciales. Y simplemente lo descartan. Exacto, o lo botan o tienen que comprar uno nuevo. Muchas veces la calidad no es la misma que del original. Entonces, esta herramienta, que es un polivance, una soldadora, va a ser nitrógeno para bumper, lo que hace es que los restaura completamente. Tenemos todo el inventario que en el próximo programa les vamos a mencionar un poco. Sabemos que trabajan con las aseguradoras, pero no solamente reparan y restauran vehículos que vengan con el intermediario de la aseguradora. Pueden venir también particulares. Exactamente. Trabajamos con todas las compañías de seguros, que son nuestros principales clientes, pero también tenemos clientes particulares. Y si tienen algún golpecito, pues no es necesario muchas veces que afecte su póliza, porque por un golpe tan pequeño nosotros lo podemos solucionar, alguna reparación de el bumper, algunas pinceladas, nosotros se las podemos hacer. Y no es necesario que afecten la póliza. Pero sabemos también que dan otro servicio, ¿verdad? Así es, trabajamos en la parte de mecánica, alineación de balanceo, electricidad. Tenemos toda la línea automotriz, cambio de aceite, desde un overhaul hasta algo pequeño. Bueno, nuevamente bienvenido a esta su casa, zona automotriz. Y como confiamos en su trabajo, nosotros acá vamos a proceder a entregar las llaves de nuestro vehículo. Y sabemos que va a quedar como nuevo. Perfecto, claro que sí. Les vamos a ir contando un poco a poco de lo que vamos a hacer con el vehículo. Lo vamos a restaurar al 100%, lo vamos a desarmar completo. Y ahí vamos a explicar a detalle todos los servicios que tenemos en la parte de lo que es enderezado de pintura. Y poco a poco les vamos a ir contando. Muchas gracias por la oportunidad y claro que sí. Gracias a ustedes, ¿verdad? Por dejar. Sabemos que va a quedar como nueva. Vamos a seguir con más acá en Zona Automotriz. Usted no se vaya. Estamos presentando Zona Automotriz. Encuentra este contenido en el canal de YouTube. Usted está viendo Zona Automotriz. Atención amigos, seguidores de Zona Automotriz. En nuestras redes sociales hicimos unas dinámicas patrocinadas por nuestros nuevos anunciantes. Los refrigerantes de la marca Coulson y los kits de embellecimiento, ambos patrocinados por la empresa Fernández Cera. Y estos son los felices ganadores. Síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Zona Automotriz. Para todos nuestros amigos que se encuentran en el sector de carretera Vieja León, recuerde que Taller La Bendición en todo este mes de abril tiene promoción para la alineación y el balanceo para su vehículo, sedán o 4x4. Así que no dude en contactarlos. Nos vamos con lo que nos ofrecen nuestros anunciantes, productos y servicios. Tome nota. Porque tu seguridad es nuestra misión. Somos Taller La Bendición. Realiza tu inspección mecánica y emisión de gases. En nuestro taller contamos con mecánica general, electricidad automotriz, venta de seguros para tu vehículo, lubricantes y accesorios. Alineación y balanceo computarizado en 4D. Limpieza y calibración de inyectores. Taller Automotriz La Bendición. Visítanos. Kilómetro 14.5 Carretera Nueva León. Fernández Cera presenta la gama de productos para tu automóvil. Fragancias, abrillantadores, protectores de superficies y los muy reconocidos productos Fórmula 1. Con diferentes formulaciones para el embellecimiento de tu auto. Consulte nuestro catálogo en línea o encuéntralos en puestos autorizados en todo el país. Fernández Cera presenta la gama de productos para tu automóvil. Vive la experiencia LTH. Con salas de espera más cómodas. Contamos con servicio a domicilio. Baterías LTH con la mejor garantía. Todo en un centro profesional de servicio. En todas las tiendas a nivel nacional. Vende y abócate con uno de nuestros asesores. LTH. Energía que no se detiene. En nuestro taller especializado, entendemos la importancia de un manejo suave y seguro. No solo nos conformamos con la reparación estándar, también nos destacamos en la elaboración de bushings y la reparación de piezas, asegurando un rendimiento óptimo y duradero. Nuestro equipo de técnicos altamente capacitados garantiza un servicio excepcional, asegurando que tu vehículo salga de nuestro taller en su mejor forma. Visítanos de los semáforos de sábana grande, 100 metros al lago, a mano derecha, frente a Petrogas, costado norte. O llámanos al 88 78 46 16. Experto es un programa de mantenimiento desarrollado por Excel Automotriz que te permitirá pagar en convenientes cuotas la cantidad de servicios preventivos que desees, con una vigencia de hasta 3 años y con un descuento de hasta un 20% en todos los mantenimientos que adquieras. Además, congela los precios de repuestos y mano de obra mientras esté vigente tu programa. Si tu vehículo tiene más de 3 años de antigüedad, te ofrecemos hasta un 25% de descuento. No esperes más para conocer sobre este novedoso programa y solicita ya una cotización. Atención a socios y público en general. En víspera de nuestro 30 aniversario, cerramos con broche de oro nuestra cuarta edición de la fabulosa campaña Compres lo que compres, siempre ganas. Con dos motocicletas, Genesis y un auto Toyota Aja 2024. 2024. Nos vemos el 21 de mayo para celebrar juntos este gran evento de premiación. Somos Benicolaxi RL. Autopartes Managua. Encontrar la mejor alternativa en repuestos a bajos precios es la solución. Autopartes Managua. Donde encontrarás repuestos, lubricantes y asesoría confiable. Somos la capital de los repuestos de Montoya 4 Alago. Autopartes Managua. Autopartes Managua. ¿Sabían ustedes? Para nosotros que tenemos vehículos sedán para que inicie la combustión se requiere de una chispa. Es lo que nosotros conocemos como chispero. Pero en qué varía en este tipo de vehículos que son 4x4 y que son de diésel es que ellos utilizan una pieza llamada calentadores. ¿Cuándo hay que reemplazarlas? Mario Delgadillo nos trae la siguiente nota. Es importante que todo dueño de camionetas 4x4 en diésel instruyan razones evidentes. ¿Por qué tu camioneta le cuesta el encendido? Como si la batería no enviara carga suficiente. Problemas con el motor de arranque o quizás el alternador. O probablemente sean los calentadores. ¿Y por qué usted debe saber esto? Sea la razón que sea, debemos ser precisos en encontrar las respuestas para evitar pérdidas de tiempo o errores de diagnóstico que nos hagan gastar dinero. Por eso está Zona Automotriz. Para que comprendamos muy bien, el motor diésel funciona un poco diferente a los vehículos de gasolina que funcionan con una chispa. Pues en los motores diésel se requiere de esta unidad incandescente que genera un precalentamiento menor a 4 segundos para que la temperatura de combustión sea la necesaria y provocar esa explosión interna que es lo que llamamos el encendido. Veamos a detalles lo que ocurre con los calentadores o ujías de precalentamiento que por lo general son 4 que deben operar en conjunto. Esta punta de acero de altísima resistencia debe de ponerse al rojo vivo dentro de la recámara. Por eso esta pieza de recambio debe ser confiable, pues está diseñada por los fabricantes para unos 7 años dependiendo el uso, con 5 a 10 operaciones de arranques diarios. En su interior el componente está compuesto de óxido de magnesio, con propiedades aislantes y este filamento, parecido a un resorte, se recalienta sin fundirse, lo que provoca en la parte superior las condiciones requeridas para el arranque de estos pesados motores. Su reemplazo es tan sencillo como un cambio de bujías o chisperos. Por eso en Zona Automotriz recorrimos al mecánico de confianza. Este dispositivo es el que hace que por primera vez el diésel explote dentro de los cilindros y pueda prender fácilmente. Esto debe realizarse con el motor frío, ya que los calentadores se dilatan y al querer extraerlo podría estañar la rosca. A propósito, el mecánico debe asegurarse que el giro sea el correcto a las manecillas del reloj y utilizar un torquímetro para no socar demasiado la pieza y luego el ensamblaje de las siguientes piezas. Debe asegurarse que no exista suministro de energía y limpiar el área de trabajo para evitar residuos que afecten el desempeño de la bujía de precalentamiento o calentadores diésel. Y si acaso está muy difícil su extracción, utilizar el líquido especial para desenrosques. Finalmente se aplica un aceite de alta temperatura y se procede a colocar el nuevo juego de calentadores. Todos ellos van unidos con una barra de potencia que es la que les alimenta la energía para que puedan funcionar. El mejor, el mejor dictamen es cuando él comienza a encender de una forma más rogada, más lenta por las mañanas. Ya, síntoma que uno de ellos no está funcionando, uno o dos, a veces todos no están funcionando adecuadamente. Aunque no pareciera, pero sí le hace un daño posterior a largo o a corto plazo, depende del tipo de motor. Como parte del sistema de suspensión en nuestro automóvil, es importante estar pendiente del estado en el que se encuentran las torres del amortiguador. ¿Por qué? Porque eso permite que nuestro vehículo sea estable y así sostenga distintas partes del vehículo para que haya esa estabilidad en el momento que vayamos conduciendo. El experto, el taller de taxista, nos habla acerca de este tema. Otra de las situaciones o de las soluciones que nosotros brindamos a diario Quinta y Real Taxista es también que nosotros distribuimos torres para todo tipo de amortiguador. En mis manos tengo una torre para un Toyota Hilux de la Baja, la cual en su mayoría presenta desgaste cuando los buches que ustedes ven en mis manos se desgastan. Y esto permite que la pieza se recueste y comienza a deformar o a desgastar el vástago del amortiguador. Lo importante de estas piezas que son útiles al momento de armar los amortiguadores porque son las que sostienen el resorte con el amortiguador. Las torres son tan útiles como el mismo amortiguador y también los ruidos son tan comunes que a veces muchos clientes se presentan creyendo que la falla proviene del amortiguador, pero muchas veces es de la torre. ¿Por qué? Porque andan también dañadas, reventadas, en algunos casos presentan este desgaste en el hule y causan unos ruidos espantosos. Entonces nosotros le hemos especializado también en distribuir torres con garantía y calidad sobre todo. En este caso tenemos torres también para distintos vehículos como la más común, la torre Hyundai Excel, un carro ícono aquí en Nicaragua de las cuales existían tantas innumerables torres. Algunas de buena calidad, otras de mala calidad, pero pocos sabían el buen uso de ellas. Porque esta torre lo importante a la hora que se cambie o se reemplace es engrasarla. Porque esta trae una balinera metálica, la cual si esto no lleva grasa aquí o aquí se dañan rápidamente. Entonces ya no es por mala calidad sino por mala instalación. En Teneret Arquista también ofrecemos solución a esto. Uno de los problemas comunes cuando se aflojan los bornes o simplemente por las emanaciones de la propia batería es la sulfatación. Bueno, ese elemento polvoso provoca interrupciones de energía que son fatales para nuestro sistema eléctrico. Pero bueno, el ETH nos trae la siguiente recomendación. Toda batería tiene un proceso químico natural. A veces los gases se cristalizan debido a varios factores. Y es por ello que surge ese polvo blanco alrededor de los bordes de plomo. Que es una combinación de emanaciones. Realmente es bastante importante hacerle mantenimiento a los bornes. Ya que al no hacerle mantenimiento llega a causarle mal contacto. Puede haber problemas de arranque. De pronto a veces el vehículo no puede dar ni emisión, no puede encender. Entonces la recomendación siempre es buscar cómo hacerle siempre esos mantenimientos adecuados en tiempo y forma. Si no se corrige este problema, las placas internas de la batería se degradan y pierden vida útil. A la vez la carga es deficiente. Su motor de arranque anda en 12.19 voltios, nivel normal. Y su alternador anda cargando en 14.11 voltios. Normalmente la recomendación que se le da al cliente es que siempre pueda estar viniendo a los mantenimientos. Porque es muy importante ya que a la misma vez el técnico le da una visión a verificar en el estado de la batería. Que si no anda problema en los costes. Se le da también la recomendación si no anda ningún tipo de problema de alternador y arranque. Y para que así pues siempre esté un poquito más pendiente en el ámbito de mantenimiento. Pendientes a nuestra próxima información en Zona Automotriz y síganos en nuestro canal de YouTube. Muy buena esa información y recuerde que acá en Zona Automotriz nosotros le pintamos todos los tips para que usted esté pendiente del estado mecánico de su automóvil. La batería, el radiador, en fin, todo el sistema de dirección y suspensión. Pero bien, nos vamos a la razón de ser de nuestro programa. ¿Qué hay y dónde encontrar productos y servicios automotrices? Llegan los refrigerantes aditivados CULSO. Formulados especialmente para proteger los componentes del sistema de refrigeración de tu auto, diésel o gasolina. Solicítelos en los diversos distribuidores y gasolineras del país. Un producto líder de Fernández Cera. Vive la experiencia LTH. Con salas de espera más cómodas. Contamos con servicio a domicilio. Baterías LTH con la mejor garantía. Todo en un centro profesional de servicio. En todas las tiendas a nivel nacional. Vende y abócate con uno de nuestros asesores. LTH. Energía que no se detiene. En nuestro taller especializado, entendemos la importancia de un manejo suave y seguro. No solo nos conformamos con la reparación estándar, también nos destacamos en la elaboración de bushings y la reparación de piezas, asegurando un rendimiento óptimo y duradero. Nuestro equipo de técnicos altamente capacitados garantiza un servicio excepcional, asegurando que tu vehículo salga de nuestro taller en su mejor forma. Visítanos de los semáforos de Sábana Grande, 100 metros al lago, a mano derecha, frente a Petrogás, costado norte, o llámanos al 8878-4616. Experto es un programa de mantenimiento desarrollado por Excel Automotriz que te permitirá pagar en convenientes cuotas la cantidad de servicios preventivos que desees, con una vigencia de hasta 3 años, y con un descuento de hasta un 20% en todos los mantenimientos que adquieras. Además, congela los precios de repuestos y mano de obra mientras esté vigente tu programa. Si tu vehículo tiene más de 3 años de antigüedad, te ofrecemos hasta un 25% de descuento. No esperes más para conocer sobre este novedoso programa y solicita ya una cotización. Atención a socios y público en general. En víspera de nuestro 30 aniversario, cerramos con broche de oro nuestra cuarta edición de la fabulosa campaña Compres lo que compres, siempre ganas. Con dos motocicletas, Genesis y un auto Toyota Aja 2024. Nos vemos el 21 de mayo para celebrar juntos este gran evento de premiación. Somos Renicotaxi RL. Porque tu seguridad es nuestra misión. Somos Taller La Bendición. Realiza tu inspección mecánica y emisión de gases. En nuestro taller, contamos con mecánica general, electricidad automotriz, venta de seguros para tu vehículo, lubricantes y accesorios, alineación y balanceo computarizado en 4D, limpieza y calibración de inyectores. Taller Automotriz La Bendición. Visítenos, kilómetro 14.5, carretera Nueva León. Autopartes Managua. Encontrar la mejor alternativa en repuestos a bajos precios es la solución. Autopartes Managua. Donde encontrarás repuestos, lubricantes y asesoría confiable. Somos la capital de los repuestos. De Montoya, 4 a Lago. Autopartes Managua. Zona Automotriz Cuando se te presenta una colisión, debes saber escoger el taller adecuado para realizar tus reparaciones en carrocería y pintura. Hoy estamos en Taller Cantón. En su categoría es de los mejores, con más de 50 años de experiencia. Y hoy nos presentan este equipo capaz de reparar todo material plástico fortificado con que están fabricados los bumpers. Su nombre es NitroCell. Ella funciona con un cautel que se eleva a cierta temperatura, hasta 60 grados, y ella se funde con nitrógeno. No es una soldadura que va con pegamento, es una soldadura que va fundida con calor y eso te garantiza que sea fuerte y que te damos una garantía sobre eso. ¿El nitrógeno lo que hace es derrite, caliente? Exactamente. Y lo adhiere completamente al bumper. Porque queda sellado completamente. Exactamente, queda sellado completamente. Esta es una máquina infrarroja, una IRT. Todos los procesos de reparación llevan su tiempo. Todo lo que es el enmasillado, el envasado, lleva su tiempo. Con esta máquina en 8 minutos está seca. ¿8 minutos? ¿Y por qué tan rápido? Obviamente el infrarrojo es lo que ayuda a ese secado rápido. Vamos a la cabina, que esta es una de las cosas espectaculares de este taller. Vamos a verla. Nos podemos dar el lujo que somos el único taller clase B que contamos con toda esta tecnología. Una vez que los técnicos están pintando todo... ¿Y hay filtros ahí? Exactamente. Hay unos filtros para no contaminar tanto el vehículo como para tener una mejor circulación y no se vaya a brisar otras piezas. Y ese vehículo básicamente está para entregarse, ni se pule. Porque queda un acabado tan bueno que no se tiene que pulir. Qué bueno. Qué importante es conocer todos estos detalles. Anhelo, le agradezco. Que me preguntaban a mí en las redes sociales que aquí en Nicaragua no hay de esos que salen en Discovery Turbo. No. Aquí hay uno y después otro día, en otro momento, vamos a hablar de ese tema. Encuentra este contenido en el canal de YouTube. Zona Automotriz. Búsquenos. También estamos en las redes sociales. Zona Automotriz. Esta es la trivia de Zona Automotriz. ¿Qué parte del automóvil es esta? A. Émbolo. B. Campana de freno. C. La zapata. Respuesta correcta. Esta es la campana de freno. Se les dice así al sistema de frenos de tambor. Es la pieza cilíndrica interior del frenado y se acciona por fricción. También se le llama tambor. Más información útil y de calidad en Zona Automotriz. Aquí la Gini y yo estamos viendo este bumper que normalmente la gente los bota y busca unos nuevos, pero no es necesario. Aquí en Taller Cantón tiene la máquina, el equipo necesario para restaurarlos y dejarlos como nuevos. Bueno, y de esta manera vamos a despedirnos en el programa de hoy porque les hemos presentado información útil para todos. Recuerden que todos nuestros contenidos sosteros se encuentran en nuestro canal de YouTube. Vaya, aprovecha y se suscribe. Ha sido un placer estar con ustedes en estos 30 minutos de información útil y de calidad. Nos vemos en nuestro próximo programa. Este espacio de investigación automotriz es presentado gracias al decidido respaldo de Estas marcas líderes te invitan a brindar el debido mantenimiento a tu auto o moto. Zona Automotriz, información útil y de calidad.